¿Qué tal amigos de Open? Mi nombre es Marion Reimers y en torno al partido de España y Holanda, bueno hay muchas cosas interesantes que decir, evidentemente se repite aquella final de Sudáfrica 2010 que ganara agónicamente la Roja para tener su primera estrella con aquel gol de Andrés Iniesta, creo que España llega en un momento interesante con un recambio generacional importante, con Diego Costa que todavía no se sabe bien a bien en qué nivel estará en la Copa del Mundo, pero con una Holanda que siempre se ha quedado en la orilla en 74, en 78, luego en 2010 y evidentemente aunque no llegue a la final va a buscar sacarse esa espina en la fase de grupos ante España, un partido muy parejo y que nos dará muchas sorpresas.